Para la UPC es muy importante que los alumnos entren en contacto con las reales necesidades de la sociedad. 10 millones de toneladas de plástico entran anualmente a nuestros mares por una mala gestión de nuestros residuos, por una baja conciencia en general de la ciudadanía. Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente son cosas que uno aprende haciéndolas. Nuestro Perú necesita de nosotros un rol activo para ser transformado. De hecho lo que más me ha sorprendido ha sido la cantidad de residuos comunes que hemos encontrado en la playa, como colillas de cigarros, como cubiertos descartables. La cantidad de botellas de vidrio de alcohol, me imagino que es por la juventud que viene y toma. Nada les cuesta llevarse sus botellas. Quisiera generar conciencia en todos los jóvenes para que ellos también puedan venir, puedan ayudar, puedan limpiar, porque ya que es su hogar y debemos de conservarlo. ¡Adiós, caros, superfí! ¡Adiós, caros, superfí! Gracias.